Continuamos con más información. Trece niños y niñas del municipio participaron de una sesión del Consejo Municipal. Esto tras ser aprobado en meses anteriores un proyecto que permitió dar participación a los niños en estos espacios de democracia. Esta sesión con la participación activa de los niños y niñas de todos los rincones de Sonzón fue gracias al acuerdo número 11 aprobado el 30 de agosto del presente año. Donde se le da participación en el recinto del Consejo a trece niños y niñas que tomarán el título de niños concejales. Este proyecto fue presentado, su proponente fue la concejala Rosalba Aranzázul que a su vez también fue la ponente del proyecto. Se hizo en el mes de agosto y siempre se realizará el 24 de mayo de los años siguientes. Solo en esta oportunidad hubo una excepción porque obviamente se presentó y se hizo el piloto este año para desarrollar el proyecto en el Consejo. Tuvimos la presencia de trece niños, entre niños y niñas. Y la fortuna fue que tuvimos la compañía de niños de San Miguel, La Danta, Jerusalén, Río Verde. Tuvimos una niña de San José de las Cruces acá presente, tuvimos niños de la zona urbana donde manifestaron las necesidades y inquietudes no solo de su comunidad educativa sino de su comunidad rural y de su comunidad urbana. Para la concejal ponente y quien tuvo la idea es importante que desde tempranada se eduque en política y en los procesos de participación local. Quise hacer este proyecto porque veo la necesidad de los niños formarlos desde su niñez en la democracia para cuando lleguen a un consejo sepan que es un debate, un acuerdo, una ley, un proyecto porque da tristeza que el Congreso ni siquiera tenga una ley que exija ser bachillares para representar nuestros municipios. Y también pues de verdad que lo principal, lo principal es que estos niños aprendan y que mañana sean los que reemplacen nuestras curules tales como concejales, alcaldes, alcaldesas, gobernadores y por qué no presidentes, que se empoderen de este proyecto que ya es una norma y que lo sigan realizando este día, el 24 de mayo, el día del concejal que es una norma que por ningún momento se puede caer y a los establecimientos de educación, sus rectores, profesores de democracia los invito también para que ellos hagan esas elecciones que hacen los colegios con los personeros también elijan el niño y la niña concejal entre los 7 y 13 años. Para los niños participantes, este tipo de espacios son los indicados para manifestar las necesidades y dificultades de sus comunidades. Es una experiencia muy bonita porque uno se da cuenta lo que se vive en este tipo de recintos y uno puede hacer saber sus inquietudes y entonces ya cada concejal y el alcalde toman como esas inquietudes. Es importante porque entonces los niños van aprendiendo sobre la democracia para que en un futuro la política mejore. Estuvimos contando nuestras ideas y no solamente nuestras ideas, las necesidades que tienen nuestras veredas. Una que contaron mis compañeros fue que en sus escuelas ha habido muchas burlis que han necesitado psicólogos especiales para que se acabe ese burlín. Otros temas fueron de goteras que caen en sus escuelas, que necesitan. Otras fueron del parque infantil, de las canchas, balones. Y unas de mis ideas fueron, o necesidades de la vereda. Nuestra carretera está destapada solamente, necesitamos embarastrarla, necesitamos un acueducto, también necesitamos internet.